¡Suscríbete al canal! ¡Miren esto! ¡Queso rallado! ¡No! ¡Sí! Y atrás del extracto de tomate viene el vino tinto. ¡Llegó vino tinto! ¡Bien calientes! Yo tengo una salsa que está terminada. Me levanto. Voy a buscar los gnocchi. Viene la salsa. Ponemos y comemos. La calabaza. ¡Sí! Se va al horno así como está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirá esto! ¡Rapidísimo! ¡Nioquisitos! De acuerdo, espectaculares. Agua hirviendo con sal. Tiramos los gnocchis ahí directamente. En forma de lluvias que no te queden grumos, vas a empezar a colocar esta sémola. Una vez que está fría, agarrás una cintura, un cortante y empezás a sacar tus gnocchis de sémola. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Con las espinacas salteadas con una pizca de ajo y un poquito de aceite de oliva. Estamos en cuartos, apenas un poquito de aceite de oliva. Sí. Le pones un poquito de ajo. ¡Qué rico! Ve ahí, ajito. Los matás al horno. Sí. Un horno medio. Le van a quedar los tomates impecables. Entonces vos agarrás y le vas a empezar a poner acá una emulsión de tomate y albahaca que queda maravilloso. ¡Oh, buenísima! Mabuloso. ¡Qué huevos que son! ¡Norcho! ¿Eh? Ahí, bien rico. Unas almendras tostaditas. ¡Qué rico! Y te queda un bombazo de gnocchi. ¡Qué rico!